Hola, un saludo para OPA Noticias. Estoy aquí en el Huila visitando a mi familia. Ahora voy para Pitalito, Huila, a visitar a mi tierra, a mis inicios, a mi gente que me vio crecer y que siempre está ahí para apoyar. Eider, después de Londres, ¿cuál es su reto? Bueno, ahorita vienen los Juegos Nacionales. Luego, ya vamos para el siguiente año, la preparación del siguiente año, que vienen cosas muy grandes. Y con la ayuda de Dios, preparamos bien para el Mundial en Rusia. Igualmente, también se viene el proceso para Brasil 2016. Sí, claro. La experiencia de Londres 2012 fue muy grande. Y ahorita vamos para el 2016 con las expectativas muy altas en que vamos a traer una medalla para Colombia. ¿Qué queda de toda esa experiencia en Londres 2012? Bueno, de Londres, total experiencia, porque siendo categoría juvenil, vengo a estar con la élite y a sacar muchas cosas buenas de eso, para enfocarlo en categoría mayores y en lo que verdaderamente es una categoría. Eider, gracias. Y es su último saludo para la gente. Muchas gracias. Un saludo muy especial y los que dan listo. Gracias. Gracias.